Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy les voy a enseñar en el tablero el análisis sintáctico de algunas oraciones que incluyan los diferentes tipos de sintagmas. Recordemos que los tipos de sintagmas son sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. También debemos recordar qué es un sintagma. Un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan para cumplir una función determinada en la oración. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a mirar cada palabrita a ver a qué categoría gramatical pertenece o qué función cumple dentro de esta oración. Aquí tenemos la que es artículo, en el análisis lo ponemos como determinante. Leche que es sustantivo, en el análisis lo ponemos como nombre. Esta que es el verbo, eso es un verbo copulativo. Muy. ¿Qué pasa con la palabra muy? La palabra muy me está indicando a mí cantidad. Y cuando me indica cantidad es un adverbio. Y me está ofreciendo información sobre la leche, la palabra cara, costosa. También podría decir económica, barata. Y eso es un adjetivo porque me está diciendo algo de el sustantivo. Entonces, cara es adjetivo. Hacemos la estructura, oración, sintagma nominal, determinante, la, nombre, leche. Sintagma verbal. El sintagma verbal tiene un verbo copulativo. ¿Por qué hago referencia con el verbo copulativo? El verbo copulativo es un verbo que siempre necesita más información para tener sentido completo. No solamente es estar. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Entonces, lo vamos a poner como verbo copulativo. Y el verbo copulativo es estar. Muy cara. Si aquí tenemos un adverbio y aquí tenemos un adjetivo, ¿cómo hacemos para saber qué sintagma sacar? ¿Saco sintagma adverbial o saco sintagma adjetival? Sencillo. De las dos palabras, ¿cuál es la más importante? ¿Y cómo hago para saber cuál es la palabra más importante de esas dos? Entonces, vamos a leer la oración quitando una de esas palabras. La leche está muy. Si yo digo la leche está muy, se queda incompleta la oración. Eso quiere decir que muy no es la palabra más importante. La leche está cara. Y sí tiene sentido. O sea, que la palabra cara es la palabra más importante de estas dos. Entonces, ¿qué tengo que sacar de aquí? Sintagma adjetival. ¿Y qué tiene este sintagma adjetival? Tiene adverbio y tiene adjetivo. Adverbio muy. Adjetivo cara. Espero haber despejado un poco sus dudas sobre el análisis sintáctico de la oración. Si tienen alguna oración de tarea, algún análisis sintáctico, déjenme en los comentarios y yo con mucho gusto le colaboro en la explicación. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección. Mónica y nos vemos en la próxima lección.